hola chicos qué tal cómo están ya llegamos a la mina de sal a unos pasitos para ingresar ahí así que sígueme y les voy a ir contando qué es lo que hacían los nativos anteriormente antes los asianincas bueno de mi parte de mi familia de mi papá ellos venían en esta zona de acá y ponían o sea un piedra por acá por aquí y traían hoyas grandes donde podían cocinar lo que es la sal para poder llevárselo lejos donde las personas asianincas no conocían nada de lo que es la sal qué significaba la sal entonces mi papá hacía intercambio con las otras etnias que vivían de lejos y venían y entonces mi papá llevaba así e intercambiaban con loros con caracoles o con otros objetos que podían hacer un intercambio entre los asianincas y ese trueque lo decían ayunparis por ejemplo tú le dabas un sal el tamaño y ellos te daban un venado así matando un intercambio para que lleven más sal o también llevaban por ejemplo un loro pedías un loro y tú daba sal esto es era el intercambio rutinario de los ayunparis y los asianincas veo que vinieron algunos turistas a visitar el lugar hemos tenido que caminar y en pleno calor estamos siendo por aquí y ya hemos llegado así que sígueme chicos para más vídeos chicos como ven acá dice mina de sal de sonomoro 120 metros tenemos que caminar por allá para poder llegar y conocer lo que es la mina de sal ahí la entrada no ahí nos está dando la bienvenida canina popogay significa bonita bienvenida pero aquí lo dijeron bienvenidos hay lugares acá mira lavarse la mano antes de ingresar mantener distanciamiento utilizar mascarilla a ver si encontramos alguien aquí pueden encontrar un número y si alguna vez vienen ahí vamos a dejar en las redes sociales nosotros hay para que también puedan venir y visitar así que chicos mira un dato importante curioso aquí ponen en la cáscara del caracol y llamativo falta pintarlo nomás y aquí está una florcita mira así que vamos que nos encontramos por aquí ahí está un poco de historia mira contacto inicial de los españoles y sufrimiento la sal de cerro coiti época de la autonomía de la población nomachillenga sin contacto con la occidental así que vamos por aquí continúa saludo o betaganchi ese es nomachillenga katagetaje buenos días katinatay buenas tardes yo pintaje buenas noches agenta y medianoche con ella madrugada eso es chicos vamos así parece que por aquí vamos a encontrar personas dato curioso también chicos aquí para que no dejen las cosas por ahí tirado ahí está un inorgánico lo que son los plásticos orgánico lo que son las cáscaras de plátano o lo que tú puedes consumir hola chavita y mira aviso costo de entrada adulto dos soles niños son sol así que vamos a pagar vamos a pagar en la entrada como te llamas ser y también la chima en la chimpatía calinar su nombre y jim y jim chavita aquí eres el profe napoleón no que tal si escucha de tí ari pasón que unión que irá unión alfa nene pibajero carmen carmen no gusta carmen mahuanka gracias por la visita estás en el recurso mina de sal uno de los tres recursos turísticos que se ha implementado durante la pandemia ganamos ese sello sello verde safe travel entonces siéntase seguros en este recurso he visto que también en las redes sociales que había esto ya no ya quiero te no cansa menos hasta ahí como están vacaciones también la diferencia que siempre veces nosotros tenemos en recibir a nuestros visitantes es tratarle al visitante con un familiar que se sienta seguro que se sienta como en su casa y por eso ahora les voy a es el dulce del cacao hervido con un poco de caña bueno en primer lugar este cuando iniciamos antes de la pandemia venían este delegaciones de estudiantes universitarios de la de la san marco de la villa real de la unixa del centro hacíamos trabajos yo soy docente y hago también trabajos de investigación para los alumnos pero llegó la pandemia bajo un poquito ahí es donde hemos implementado más este recurso y ganamos este sello lo hemos implementado con lo que nos pidieron estamos estamos dentro de esta mostina de piedra promesa de amor y mina de sal entonces ahí como usted está viendo naturalmente lo estamos implementando la sal según la es la historia de nuestros abuelos era una mujer y que es una mujer que tenía bastante llagas apareció en esos tiempos con su hija apareció en esos tiempos con su hija y luego se había enamorado un tiempo y como era feita le han le han chuteado como se puede decir para eso se renegó la mamá entonces la mamá dijo ya yo no quiero estar ya en zona moro mejor me voy para paren y no paren y se llama río perené por ahí y ahora entonces ¿dónde hay sal sólida? como viendo del puente Reiter para Paucartambo ahí está la sal ahora en sólido pero actualmente se ha privatizado pero en cambio esta es la hija que ha quedado por eso en el concepto en el conocimiento del pueblo axánica no matienga esto que van a ver ahorita es persona y por eso por mucho tiempo los abuelos no se han atrevido a visibilizarlo porque él decía que nos va a hacer daño y entonces inclusive a mí me dijeron no no toque esa piel te va a dar adormecimiento te va a enfermar pero ahora en la época de la historia de la formación del pueblo la sal para nosotros ha sido un producto muy importante ¿por qué? nosotros producíamos la sal y los otros pueblos intercambiábamos claro nos traían pescado por ejemplo del río N nos traían pescado seco nos traían gusanos comestibles nos traían animales domesticados y de la zona de Anapati nos traían zaratos tejidos cuchmas y de acuerdo a la proporción lo hacíamos el cambio de la cuenca del Perené del Perené de Chiriari del Perené nos traían cuchillos espejos porque ellos ya estaban cerca cerca a la civilización cerca a las grandes haciendas ellos trabajaban por cuchillos pero ellos no los traían acá así ha sido señorita en el 2017-18 esta 19 estos son mis resultados adicionales nomás chingas chingas en abajo hay historias historia 1 la utilidad de las plantas medicinales el bosque es nuestro pariente estas inscripciones jeroglíficas que ves aquí son los que han cocinado la sal la tinaja en Ashanen que es coviti coviti entonces yo voy coleccionando lo que vamos encontrando para que el que viene a visitar acá también se lleve información se lleve conocimiento y entonces por eso ahora en mi iniciatura dije es una nueva innovación que ustedes están haciendo porque no solamente pues entra va y no sino le damos información ahorita hay un grupo que están bañando ahí se puede bañar si porque de la sal la sal aparte es el alimenticio es medicinal también con la práctica fuimos descubriendo la sal es bueno para gastritis que mensaje le puedes decir a todos los que nos miran los ashanen caselenes de otros lugares bueno mira el hablar dos o tres lenguas a mi me empodera más comiquecho básico cusco puna yacucho huancabelica cerro de pasca es generado confianza la persona que habla la sánica que estáis tremendo no lo veis acá te pira pa que piare si pira pa que piare eres bienvenido bienvenido o sea que el hablar una dos o tres lenguas te genera más confianza te abre más puertas también te abre más puertas ahora el mensaje que yo puedo dar al joven ashani nomatsiguenga y de cualquier otra cultura es que estemos donde estemos seamos lo mismo eso es lo que yo he aprendido en las redes sociales me pueden encontrar con mi nombre Napoleón Chimanga y dentro de ahí hay una ventanita que dice iranomatsiguengajegui ahí iranomatsiguengajegui están las actividades que hacemos pire piarense ahora si chicos nos vamos a conocer lo que es la fosa la mina de sal nos vamos para allá nos van a guiar ahí está la historia de mina de sal chicos mira chapa ja chiharoki dice chiharoki 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 ahí también ahí también Seri es nuestra guía aquí para que nos lleve a conocer el lugar. Mira chicos, llegamos a la mina de sal, les presento, este es el famoso mina de sal Sonomoro. Ahí está la poza, mira. Antes nos comentaban que esa es la hija de la señora que se quedó, esa es la que se convirtió, la piedra es eso. Y su mamá está en el otro lado y es la chica ahí. Miren chicos, vamos a probar. Es bien salado chicos. Bien salado. Acá hay piedra de sal, mira chicos. Se forma, mira. Mira la sal. ¿Cómo es? La sal, mira a frente. bueno chicos hemos terminado ver la mina de sal me entró en el ojo no había percatado en eso espero que me haga bien mira esto es hoja de plátano chicos mira cuando vienen de turismo pueden encontrar naranjas mira ricas naranjas pueden agarrar eso es la ventaja de venir aquí por ejemplo también pueden encontrar orquídeas de monte mira bonitas flores vamos a continuar y volvimos a la casa para poder despedirnos ya de este hermoso lugar puedes encontrar esta por aquí podemos encontrar hamacas y por este lugar vamos a encontrar cosas de aquí de la selva pelada este es cabeza de quequinchu aquí hay collares que pueden poner este es que varón chin lo hicimos en nosotros en la selva este es el plato de nosotros las escenicas donde podemos poner yuca bueno segundo no pero podemos poner yuca por aquí en fenda aquí están bastantes tipos que puedes ver que puedes comprar el señor nos recomendaba que ha ganado un concurso holandado el turismo que es south travel que significa que este lugar pueden venir muchos turistas y pueden ver porque esta zona si está habilitada para que pueden venir a visitarlo ese es el este es el de soris o un paloma que se llama y aquí pone su huevo pero ahorita no hay solo este es su este es llevar un chip mira es tipo abanico que alivio pero esto sirve para para soplar la candela y mira si como les digo chicos este es el plato de nosotros la sianinka plato típico y aquí nos han dado lo que es la naranja cuando vienen también les van a invitar naranja así que vamos a desgustar de la naranja y nos sentamos aquí aquí nos podemos echar y es el ambiente es acogedor no me imaginaba este lugar así pero y también chicos nos despedimos aquí llegamos de este lugar hermoso turístico a lo que yo les invito a que vengan a conocer este lugar hermoso y nos vamos a despedir sin decir antes de bueno aquí también dejar los los redes sociales sin olvidarme despedirme de ustedes a tajana sin antes decir sea sianinka siempre seré a sianinka a tajana marani y 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